Hola amigos, ¿cómo están? Pues ahora aquí temprano, son las seis y media de la mañana y estamos desempacando algunos payasos que tenemos, que llegaron que vamos a tener ya por aquí inclusive los voy a tener disponibles a la venta estoy viendo ya algunas opciones de entregar en la Ciudad de México no solo donde siempre se ha entregado, sino en la Ciudad de México también en el Mercado Morelos entonces, veanlos, vean, si alguien está interesado avísenme con confianza si quieren poner un anito como el que pusimos, dos payasos son ideales y no van a gastarse todo el dinero de su vida este, vean, vamos a hacer el unboxing ya venían un poco aparatados en la caja, entonces ya los tuve que sacar rápido pero aquí los tengo, para aclimatación ahí hay, fíjense, hay unos celaris, hay muchos celaris hay Black Photon, hay White Wyoming, hay Picasso hay Frosbite, vean, ahí está un Wyoming, ahí está un Frosbite entonces, vamos a tener un poquito de todo llegaron, ya nos trajimos un muy buen tamaño para que no tengan problemas con los peces siempre la gente quiere comprar celaris estos animales, muy baratos y se los venden muy chiquititos y se mueren estos yo se los garantizo estos animales están garantizados no se les van a morir, comen de todo no van a tener problemas comprando animales así ya había pasado este francés y este cirujano amarillo que estaban acá abajo los había pasado acá arriba para tener algo en esta pecera yo creo que se los voy a dejar ya no los voy a mover entonces vamos a echar aquí los payasos junto con estos animales como siempre, mis animales son a prueba de bombas esa es la idea entonces la aclimatación, pues es muy sencilla agarro un poquito de agüita les echo agüita a los peces y ahí vamos echándoles poco a poco agüita y en un ratillo ya estarán listos para pasarse a la otra pecera los payasos criados en cautiverio tienden a hacer esto hacen una pelota de peces eso no sucede en la libertad porque en cuanto dejan de ser fase pelágica se van al fondo, cada uno va a su anemona o busca una anemona y entonces no hacen estas pelotitas de peces que hacen los criados en cautiverio es una imagen que solamente los que hemos criado peces payaso podremos tener bueno, y se las comparto a todos ustedes también ¿qué hice ahora? pues ya les quité la mayor parte del agua en la que venían ya los dejé con muy poquitita agua esa agua estaba, pues, un poquito sucia pues los pobres vienen viajando y todo entonces estaba un poco sucia pero ya se quedaron casi con agua limpia entonces ya nada más hay que echarles más agua rellenar un poco más la cubeta y a la pecera principal entonces, pues, haremos eso echaremos más agua ya para que se termine de aclimatar es una aclimatada rápida la verdad es que los peces siempre vienen muy bien y yo creo que ya con eso vamos a poderlos tener ya ahí están dando vueltas y bueno, pues ya nada más sigue vaciarlos tal cual a la otra pecera es lo que voy a hacer ahorita entonces, ya vamos a echaros a la pecera no pasa nada que se vayan así vamos a ver rápidamente buscaron dónde refugiarse y se encontraron esa piedra llegando entonces ahí se van a meter un poquitín en lo que se van aclimatando ya llegaron los que estaban en la pecera nada más a ver qué había pasado ya, van a empezar a aclimatarse vean, ahí muy buenos animales esos que tienen un minuto de haber llegado a esta pecera veanlos cómo están entonces, pues los dejaré dejemos que se aclimaten que se descansen un poco y al que le interesen pues ya estaremos platicando un poco miren los que bonitos están recién llegados vean los colores que tienen ya eso que los acabamos de soltar así unos minutos son de muy buen tamaño acá se metió otro grupo pero sí, esa tendencia a juntarse solamente lo hacen los peces criados en cautiverio si alguno les gusta háganmelo saber a mí creo que me van a gustar todos ya saben que yo soy de los que se quedan con los peces entonces a ver gracias